No sé por qué pienso en ti Cuando yo sé que es imposible convivir Porque tu amor es cobertivo con las dos Ella es mi gran amiga y tú una ilusión Oh no, 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 no puede ser amor El dolor de tu presencia no me deja ya vivir Te has convertido en una angustia para mí El dolor de tu presencia me ha dañado el corazón Así vivido dos amigos por amor Y yo no quiero más dolor Me duele tu presencia El dolor de tu presencia Ay, como te quiero Peronca, Peronca Déjame ya, olvídame Si de verdad me quieres tienes que entender Que yo jamás podría hacerle una traición Eres mi gran amiga y tú una ilusión Oh no, 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 no puede ser amor El dolor de tu presencia No me deja ya no me deja ya vivir No me deja ya vivir Te has convertido en una angustia para mí El dolor de tu presencia El dolor de tu presencia Me ha dañado el corazón Me duele tu presencia Me duele tu presencia El dolor de tu presencia Me duele tu presencia